La entrada universitaria está a pocos días de vivirse en la ciudad de La Paz. ¿Cuál será su ruta? Aquí te dejo todos los detalles. María Virginia Ferrufino, presidenta de la Comisión de Cultura de la UNSA, nos explica que esta decisión se tomó en colaboración con la alcaldía paseña tras 13 reuniones. Asegura que la distancia es similar a la ruta tradicional y que esta medida es excepcional para este año. La nueva ruta iniciará en la Plaza Bolivia, pasará por el Prado, girará por la Avenida Camacho y finalizará en la Avenida Simón Bolívar. Esta decisión permite continuar con las festividades sin interrumpir los trabajos de reparación. Participarán las 54 carreras de las 13 facultades de la UNSA, organizadas en más de 80 fraternidades. Este año el lema es Identidad y Talento Universitario, Memoria Intangible en Rumbo al Bicentenario. No olvides que estamos actualizando constantemente esta y otras noticias en nuestra página web www.atv.com.bo.